La va sacando García, le pega largo hacia adelante, va a cerrar el Rafa con golpes de cabeza La va sacando a la uva, la hilateral que va a tomar el Montevideo Wander Acá en el banco, donde está Carreño, ahora pasa de todo entre el chino Bravo y el Rafa García Que se dicen de todo, la hilateral que va a tomar Bravo Acá sobre el sector zurdo, no tiene goles el partido 17 minutos, estas en Radio Nacional En esta Copa Sudamericana que vivimos, sentimos, palpitamos para todo el país Vino el largo la uva para Coagliata Se va quedando con Ixaca recostado contra el tribunal de América, va a tocar hacia adentro Entregó para Bravo, y Bravo toca para Coagliata Y Coagliata entregó para Rolón Sacó el centro, va a Rivero Gol, pae Gol, pae Gol, de Wander, pae De Wander, Leo, pae Sacó el centro, Rolón al corazón del área Estaba con ojo bien abierto Metió el frentazo abajo contra el caño Derecho Para ponerla al fondo del arco Para hacer clincaja Para facturar, para poner pin y verde Los bohemios deliran La noche se ciñe en dos colores El Prado grita en el continente Apareció Pai que estaba pescando en el área En un centro bárbaro de Rolón Que cayó donde estaba el 7 Que sacó un golpe de cabeza tremendo Para abrir la cuenta Wander 1 Cerro Largo 0 Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo Cuando parecía que nada pasaba Cuando el partido seguía Aburrido como había sido en el primer tiempo Cuando tenía poco desborde El juego de uno y de otro Apareció ahora sí Un mal posicionamiento defensivo Por parte del equipo de Cerro Largo Y aprovechado por el Montevideo Wander Centro de izquierda a derecha Nadie lo vio ingresar a Pais Apareció solo por el centro del área menor Ahí a un metro de Lucero Álvarez Que nada pudo hacer Cabeza que infló la red Gol del Montevideo Wanderers Que estira la ventaja Y quiere seguir en Copa